¿Taner, puedes venir? No lo sé, siento que falta algo. ¿No lo crees? En situaciones como esta, solo destruyo el boceto. Prefiero no perder más tiempo. Solo me deshago de él. ¡Qué drástico! Ah, por cierto, llegó el correo que esperábamos sobre las telas. Todo está en orden. ¿Genial? Las telas van a llegar a tiempo. ¡Genial! ¡Gracias!